Sabes que me muero por cambiar lo que no quiero de mí Tengo el día entero pero solo pienso en dormir A pesar de toda esta locura te quedas ahí La palabra está de más Llega el momento, otra vez vuelvo a caer Yo no quiero ser el malo en este juego Y pierdo ¿Qué querés? Siempre no rompes Voy pegando los pedazos de mi cuerpo La herida Lo que no quiero, eso hago Y lo que quiero, no lo hago Quisiera quedarme pero debo atravesar el país Para encontrarnos viajaremos hasta la raíz Cuando haya pasado la locura estaré aquí Las palabras se me van Llega el momento Yo otra vez vuelvo a caer Ya no quiero ser el malo en este juego Y pierdo ¿Qué querés? Siempre lo rompes Voy pegando los pedazos de mi cuerpo La herida Porque la herida cerré Por eso quisiera decirte Quiero decirte tantas cosas mujer Sabes que me muero por cambiar lo que no quiero de mí Tengo un día entero Pero solo pienso en dormir Dios conmigo La herida cerré